¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Karen Peña y yo soy Raúl Mendoza y esto es Flash Sports. América y Monterrey golean mientras que Cruz Azul gana en la pretemporada de la Liga MX. El tri debuta con victoria en la Copa Oro frente a El Salvador. Botas gana el Gran Premio de Austria. Y Checo Pérez queda en séptimo lugar. Este lunes se llevará a cabo el Home Room Derby. Y este martes se llevará a cabo el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. El Atlético de San Luis pierde en su penúltimo partido de pretemporada frente a Celaya. Y en duelo de invictos, el día de ayer, Venados Azules derrota a Veneno de Tlaxcala. ¿Eres emprendedor y estás buscando alguna oficina? Imparable Coworking es la solución. Recuerda que están ubicados en Luis de Velasco 735 en la Colonia Virreyes. Recuerden que nuestros amigos de Evite Rehabilitación Física siempre estarán ahí para cuidarnos. Ubicados en Ricardo Benalla, número 915. Está por llegar a San Luis un nuevo concepto en deportes. Esperalo muy pronto, Gol gana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como TribunasportsMX. Mi nombre es Karen Peña. Yo soy Raúl Mendoza y esto fue Flash Sports. Adiós. Isaías y bailar glimpse. Perdónos en vivo. No, me ayúden. ¡Gracias!